Bienvenidos a la sala 2. Soy Keiko Yayawi. Recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 3 durante la ponencia. A continuación tenemos la ponencia de la regidora Jessica Huaman Vilca, nutricionista, magíster en ciencia política y gobierno, regidora metropolitana, presidenta de la Comisión Metropolitana de Salud Pública y Desarrollo Social y del Frente del Consejo Municipal contra el Hambre de Lima, directora nacional Nutri Educate Perú con el tema ollas comunes y calidad nutricional. Bienvenida regidora Jessica, quedamos atentos a su exposición, ya puede compartir su presentación. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación a los organizadores, en especial a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y a la ONG Prisma, porque creo que este es un espacio sumamente importante para poder compartir en relación a las evidencias que hemos podido recolectar que son de suma importancia ligadas a la inseguridad alimentaria que se está viviendo en el país y específicamente con el trabajo de las ollas comunes. Como bien se ha mencionado, actualmente yo soy regidora metropolitana y en el cargo de regidora que he podido asumir hace más de dos años y medio, se han podido institucionalizar y poner en la agenda metropolitana la importancia de la seguridad alimentaria para nuestra ciudad. En ese sentido y el año pasado es que tuve la oportunidad de poder formar parte del comité de veedores y de vigilancia para la entrega de las canastas con alimentos de primera necesidad en el marco de la emergencia sanitaria, la cuarentena total que se dictó en el país. En estas visitas diversas que se hacían a las zonas más altas de nuestra ciudad, me fui chocando con estas banderas blancas. ¿Qué significan estas banderas blancas? Hasta el momento significan hambre. Significa que la población, las ollas comunes o los hogares que tienen estas banderas blancas no tienen alimentos suficientes para cubrir sus necesidades, no solamente alimenticias, sino también o como personas, digamos, sino también como comunidad. En ese sentido, el año pasado, en febrero de 2020, empezamos con el trabajo en el marco de una mesa de trabajo de seguridad alimentaria. Si bien es cierto, de inicio esta mesa empezó con la temática ligada con la reducción de la anemia política, ligada a la reducción de la anemia infantil, es en el inicio de la emergencia sanitaria en nuestro país, que esta mesa de trabajo se transformó en un espacio para poder articular políticas locales que puedan responder a las necesidades de la emergencia alimentaria que se desencadenó como consecuencia del COVID. En este sentido, nosotros articulamos esta mesa de trabajo que hasta el momento tiene más de 50 actores, entre instituciones públicas, instituciones privadas, ONGs, universidades y también líderes y lideresas de ollas comunes de diferentes distritos de nuestra ciudad. En este sentido, cómo se han organizado las ollas comunes actualmente a través de la VET de Hoyas Comunes de Lima Metropolitana, que tiene una representatividad en los diferentes distritos, 43 distritos incluimos acercado de Lima, y de esta forma se puede hacer una incidencia ordenada, pero además también conjunta con los diferentes actores que albergamos en la mesa de trabajo, en la cual hemos avanzado diferentes temáticas. Pero la temática más interesante es justamente la relacionada con identificar cuántas son las ollas comunes en el marco de un registro, pero además también cuáles son las necesidades que se pueden tener por parte de estas ollas comunes. Lo primero que hicimos fue promover un registro a través de un acuerdo de consejo aprobado por unanimidad por el Consejo Metropolitano el 30 de junio del 2020, con el cual se promovía, digamos, que la Municipalidad de Lima pueda asumir tanto el registro como el mapeo de las ollas comunes de la ciudad, y hoy en día ya se tiene un registro con un número interesante de ollas comunes solamente en Lima Metropolitana. En este caso, 2.447 ollas comunes registradas en 31 distritos de Lima que alimentan a más de 255.000 personas diariamente. También nosotros hemos podido identificar no solamente la población en general que se alimenta, las ollas comunes, sino cómo es que esta se va, digamos, diseminando por poblaciones en estado de vulnerabilidad, y en este caso hemos identificado que el 23% de la población total que se alimenta de ollas comunes registradas, son niños, niñas menores de cinco años, el 9% son adultos mayores, el 2.4% personas con discapacidad, el 2% gestantes y el 2.3% personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Pero en este camino nosotros vimos la necesidad, como MES de Trabajo de Seguridad Alimentaria, de generar una encuesta de la evidencia en relación a cuáles son los hábitos de alimentación de la población, que tanta cantidad de verduras consumen, tanta cantidad de frutas, tanta cantidad de alimentos de origen animal. Y en ese sentido, a través de la iniciativa de Techo y Ecosat, que son dos organizaciones que forman parte de la MES de Trabajo de Seguridad Alimentaria, se hizo una encuesta a 428 beneficiarios de 24 inscritos de Lima Metropolitana que se alimentan de las ollas comunes de las zonas más altas de sus territorios. Y en este sentido, nosotros pudimos recolectar esta información, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque justamente lo que refleja es la realidad de la población que se alimenta a las ollas comunes. Y la primera pregunta, hay diversas, acá solamente he elegido algunas por el tiempo que tenemos, pero en relación al número de veces que se alimenta la población o consume alimentos la población, vemos que en su gran mayoría, tres veces al día consumen el 87% de personas comida, digamos, de las personas encuestadas. Pero vemos que hay un dato interesante, y es el 12% de encuestados solamente consume dos veces al día alimentos, y estos en su mayoría son desayuno y almuerzo. ¿Qué cantidad o qué porcentaje de la población que se alimenta de las ollas comunes consume frutas? Vemos que de una a dos veces por semana, cuánto porcentaje de las personas encuestadas que se alimentan con ollas comunes, el 31% consume de una a dos veces por semana frutas. En este caso, importante también ver que de tres a cuatro veces por semana hay un número interesante que es el 29%, pero veamos también la necesidad de poder ver a las personas que es el 3% que no consume nunca frutas y verduras. Y vamos a ver en este caso cómo es que obtienen las frutas o cómo obtienen los alimentos naturales o frescos las ollas comunes que no lo hacen necesariamente comprando, sino que lo hacen a través de el rescate y recuperación de alimentos, a través también de la agricultura urbana, y lo vamos a ver más adelante. Otro dato importante es en relación a las verduras, cuánto es el porcentaje, por ejemplo, de población que consume verduras todos los días, el 32%, pero cuánto es el, digamos, el porcentaje de población que solamente consume verduras de una a dos veces por semana, el 23%, y eso es algo también preocupante, ¿por qué? ¿Y qué es lo que sucede en la realidad en las ollas comunes? Que en su mayoría estas reciben alimentos, pero productos procesados, ¿por qué? Porque los reciben a través del aporte de Jaliwarma que se brinda a los municipios y los municipios les brindan a las ollas comunes. Y suele pasar que esta es la única forma en la cual se puede adquirir alimentos por parte de las ollas comunes y cómo es que consumen frutas, verduras, a través, como ya mencioné, de rescate de alimentos, de mercados de abasto o de la agricultura urbana, que más adelante vamos a ver cómo funcionan estas iniciativas, pero estos datos son bastante interesantes en el marco de la muestra que hemos tomado. Además, también la cantidad de agua que consumen al día la población de las ollas comunes o que se alimentan las ollas comunes en el marco de las personas encuestadas, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, de uno o dos vasos al día consume el 17% de la población encuestada, solamente uno o dos vasos al día de agua. Y eso, ¿a qué hace, digamos, referencia? A que no se tiene acceso a agua segura. Y esto es sumamente importante también que lo podamos ver y visibilizar. ¿Por qué? Porque no se tiene, digamos, una conciencia de lo que significa la importancia del consumo de agua. Y en este caso hemos hecho la encuesta en relación a agua pura, no jugos, no sopas, no infusiones, solamente agua tal cual, pero lamentablemente, pues, no se tiene un acceso muy continuo a agua segura. Y esto hace que se priorice la utilización de agua para la preparación de alimentos y no para consumo diario. En este caso, también importante ver el consumo de las menestras. ¿Cuál es el consumo de las menestras por lo menos de una a dos veces a la semana? El 39% de los encuestados la consume de una a dos veces por semana. Pero hay un dato muy interesante en relación a las personas que consumen de tres a cuatro veces a la semana, y es el 55%. ¿Y por qué? Porque a falta de los productos de origen proteico es que las menestras son un gran protagonista de los platos, de las ollas comunes. Pero acá también hacer notar algo interesante. Y es que las menestras, las ollas comunes, las cocinan ¿con qué? Con leña. ¿Por qué? Porque el gas es bastante caro para las ollas comunes. ¿Cuánto les dura un balón de gas a cada olla común? De dos a tres días por la cantidad de raciones que cocinan. Y algo que manifiestan muchas que las menestras demoran mucho en cocinar. Y es por ello que prefieren la leña. Pero ahí vemos la relación también entre el número de veces a la semana que se consume y también el costo del combustible con el cual se va a cocinar este producto. Por otro lado, el pescado. El pescado es sumamente importante poder promover su consumo en la población, sobre todo por la calidad nutricional que puede tener tanto de proteínas, tanto de hierro y de omega 3. Porque en este caso se promueve a través de la educación alimentaria y lo vamos a ver más adelante el consumo de pescado negro. Y el 75% consume de una a dos veces por semana. Pero hay un porcentaje, digamos, bastante interesante en relación a un consumo mayor, digamos. Pero hay un 3% que, por ejemplo, nunca consume pescado. ¿Y por qué sucede esto? Porque no se puede acceder al pescado de forma muy, digamos, continua. Y justamente acá también hay una iniciativa que más adelante se va a mencionar para que pueda, digamos, proveer este tipo de alimento a la comunidad y sobre todo a las zonas más altas de la ciudad. Por otro lado, ¿cuál es el consumo de alimentos de origen animal? Específicamente carnes y derivados. En este caso vemos que también hay un alto porcentaje que consume no solamente de una a dos veces a la semana, sino de tres a cuatro veces a la semana también. Y en este sentido es importante mencionar que tiene mucha relación las, el hecho que tengan electrodomésticos la población. ¿Por qué? Acá sería ideal que todos los días la población y el 100% consuma todos los días alimentos de origen animal. Pero vemos que no es así porque no se tienen congeladoras, refrigeradoras y que lamentablemente no dan posibilidad de poder extender el tiempo de vida del producto de origen animal que puedan adquirir. Tienen que prepararlo todo en el día si reciben una donación de pollo o de pescado. Y los huevos, por ejemplo, duran mucho menos a comparación de los huevos que se podrían refrigerar. No tienen congeladoras y esto es una situación que justamente, digamos, afecta al acceso a alimentos de origen proteico. ¿Cuánto es la población que consume todos los días? Solo el 24 por ciento. Y esto es algo que nos debe llamar la atención también y podemos cruzar más adelante la información con el estado nutricional de la población que consume alimentos en hoyas comunes. Por último, una pregunta que me pareció bastante interesante de todas más ligadas a, por ejemplo, el número de veces que, por ejemplo, la persona ha sentido que por falta de dinero, falta de recursos, no ha podido acceder a un alimento en los últimos 30 días. Y nos damos cuenta que el 65 por ciento de la población encuestada ha sentido esto. Ha comido menos porque no ha tenido acceso tanto económico como físico de los alimentos. Y esto sucede y es una realidad solamente en el Nido Micropolitano de las Hoyas Comunas. En este sentido, comparar los datos que anteriormente hemos creado con estos datos de las Hoyas Comunas, que si bien es cierto se han podido registrar, hay un porcentaje que se ha podido georreferenciar para poder realmente tener la certeza que estos datos son reales 100 por ciento porque las Hoyas Comunas registradas específicamente se hacen vía llamada y solamente hay algunas que se logra georreferenciar y ubicar en un mapa. Y son 2.061 hoyas en promedio de las cuales se ha podido garantizar que estos datos ligados a acceso a servicios básicos son 100 por ciento, digamos, fiables. Y en este sentido vemos que el 41 por ciento de las Hoyas Comunas georreferenciadas solamente tiene acceso a agua a través de cisterna. Pero ¿qué pasa si las Hoyas Comunas están en zonas muy altas? Esas cisternas no llegan a las zonas más altas y van a tener que proveerse de otras maneras, pilón, llevando, digamos, valdes, etcétera, ¿no? Por otro lado, el acceso a luz. Importante también, vemos que el 33 por ciento sigue teniendo un acceso a luz provisional de estas Hoyas Comunas georreferenciadas. Vemos también que el 19 por ciento de Hoyas Comunas sigue funcionando al aire libre. Estos datos son de septiembre, son actualizados, digamos, los últimos datos que tenemos. Vemos también el porcentaje de Hoyas Comunas que consume almuerzos en su mayoría, es decir, brinda almuerzos, mejor dicho, a la población, el 57 por ciento, y el 56 por ciento brinda una alimentación cinco días a la semana, que generalmente es de lunes a viernes. Pero las iniciativas que hemos podido generar desde la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria, hemos podido también ver la posibilidad de hacerle frente a estos datos que se han mostrado. Y uno de ellos es una de las acciones que hemos promovido es el acuerdo de consejo ciento sesenta y dos para poder declarar como interés mecropolitano la recuperación de alimentos de mercado de desbasto. ¿Para qué? Para que se pueda promover el consumo de frutas y verduras y alimentos frescos en la población que se alimenta de las Hoyas Comunas. Y estas han sido todas las acciones que hemos realizado. Se han promovido este tipo de acciones en la red de Hoyas Comunas de Pachacamac y San Juan del Urigancho con un equipo técnico del cual formó parte para que se pueda hacer un rescate oportuno de diferentes mercado de desabasto, sobre todo en un mercado bastante conocido que es EMS, el mercado mayorista de Lima. Por otro lado, DIGESA elaboró esta guía de rescate de alimentos para garantizar la inocuidad y la bioseguridad, que ustedes pueden encontrar esta guía, digamos, de forma digital. Y es bastante interesante porque acá resalta el trabajo justamente las y los líderes de la red de Hoyas Comunas de Pachacamac y San Juan del Urigancho. DIGESA forma parte de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria. Por otro lado, también venimos fortaleciendo a la ciudadanía, elaborando una guía de orientación para que la población sepa cómo fortalecer ese tejido social que tienen y promover que desde las mismas ollas comunes puedan generar este rescate de alimentos de manera ordenada y segura. Por otro lado, estamos también realizando una orientación nutricional a través de la educación alimentaria a la población que rescata estos alimentos para que pueda aprovechar los alimentos de manera adecuada y puedan nutrir realmente a la población con estos alimentos diversos, porque incluso se puede rescatar y recuperar sangrecita también. Por otro lado, vemos también que hemos realizado unas coordinaciones específicamente con los ministros del MIDA, Agria Produce, ¿para qué? Para que se pueda establecer como una política nacional el rescate y recuperación de alimentos de mercados de abasto, pero además también estábamos trabajando un proyecto de ley actualmente que va a ser lanzado el 16 de octubre por el Día Mundial de la Alimentación que justamente regula el rescate y recuperación de alimentos en el Perú. No existe esta ley y ya es hora que se pueda promover la presente ley. Por otro lado, en el marco del consumo del pescado, nosotros hemos tenido también reuniones de trabajo con todo el equipo de Produce, específicamente el programa Comer Pescado, para que se pueda hacer llegar estas ferias a las zonas más altas de la ciudad, para que puedan acceder las lideresas y líderes de las ollas comunes a pescados nutritivos, pero a bajos costos, pero además también se pueda ver la posibilidad de suplir esas necesidades que hay para poder conservar los alimentos de mejor manera y nutrir a la población, porque el hecho de poder manipular pescados, mariscos, significa también no solamente tener todos los electrodomésticos y herramientas, sino también el conocimiento de cómo detectar que el producto ya no está para consumo humano y todo ese trabajo se hace desde el equipo técnico que forma parte de la mesa de trabajo de seguridad alimentaria. Además, el fortalecimiento de capacidades se viene realizando con organizaciones como Núcleo Educate, que está realizando voluntariado, brindando educación alimentaria a la población ligada con los beneficiarios y las lideresas de las ollas comunes lima metropolitana y puedan aprovechar los alimentos de mejor manera. Además, también desde la gerencia de servicios a la ciudad y gestión ambiental, que forma parte de la mesa de trabajo de seguridad alimentaria, se ha promovido acciones de agricultura urbana para las ollas comunes y comedores populares y hasta el momento de 49 mil beneficiarios de diferentes zonas, específicamente de territorios, digamos como asentamientos humanos, para que se pueda realmente establecer esta práctica como una práctica de alimentación sostenible en la ciudad y de esta forma también se pueda adquirir alimentos como, por ejemplo, los babanitos, acelga, espinaca, albahaca, lechuga, cebolla china, beterraga y pepinillo de, digamos, estos huertos, pero no solamente para autoconsumo, sino también para venta y de esta forma pueda volverse sostenible también la olla común o el comedor popular, porque estas capacitaciones se brindan a ambos. Además, estamos trabajando un proyecto de ordenanza para que se pueda modificar la ordenanza que ya existe de agricultura urbana y periurbana en Lima metropolitana y de esta forma se pueda innovar también en el marco de la promoción de huertos urbanos. Por último, mencionar que nosotros estamos en el camino ligado con la declaración de la emergencia alimentaria y en este sentido hemos estado trabajando para poder no solamente visibilizar la importancia de hacer llegar los alimentos, de hacer llegar los recursos para poder darle respuesta a las necesidades de las ollas comunes, sino que también hemos estado trabajando para que los agricultores y las ollas comunes puedan trabajar de la mano. De esta forma puedan realmente llegar los alimentos a precio justo, pero además también se pueda resaltar este trabajo territorial que se viene realizando durante mucho tiempo y sobre todo en el marco de la alimentación de la población. En este sentido, nosotros hemos participado de la elaboración del proyecto de ley para la declaración de emergencia alimentaria a nivel nacional. Este proyecto de ley ha sido rescatado, digamos, por otra congresista con esta legislación, legislación, pero estamos a la espera, digamos, de que las comisiones correspondientes se evalúen estos proyectos, este proyecto específico y pueda ser aprobado. Mencionar que hasta el momento en el Congreso de la República existen 11 proyectos de ley ligados con la aprobación y el reconocimiento de las ollas comunes como parte de los programas de complementación alimentaria. En ese camino se está, nos están consultando desde MIRIS también con quien articulamos desde el año pasado para que podamos emitir opinión también como equipo técnico de las redes de ollas comunes de Lima Metropolitana y así se pueda generar un trabajo conjunto y legítimo en el marco de la normativa. Este es el logo que nosotros utilizamos para una campaña llamada Ollas contra el Hambre y en verdad todo lo que podemos nosotros aportar en el marco de la evidencia y las políticas que se puedan generar para hacerle frente esta emergencia alimentaria. Estamos ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Magister Guaman, por su excelente presentación. Mientras nuestros asistentes se animan a hacer algunas preguntas, ¿le gustaría dar algunas reflexiones finales? Sí, muchísimas gracias. Yo en verdad por temas de tiempo puse solamente algunos datos, veo que me ha quedado un tiempito. Bueno, la reflexión principal que creo que es importante que cada uno de nosotros y nosotros quienes estamos acá podamos ver las oportunidades con las cuales podemos sumar a estas iniciativas. No hay diversas iniciativas que apoyan a lo ligado con las ollas comunes hoy en día, pero en su mayoría solamente se ve la oportunidad de poder donar. Veamos las oportunidades que hay, por ejemplo, para fortalecer capacidades, para poder fortalecer el tejido social que se ha creado a partir de la generación de ollas comunes, pero además también para poder seguir apoyando esta incidencia. La Mesa de Crabajo de Seguridad Alimentaria ha servido como un espacio de resonancia de las voces de las personas que generalmente no se sentían escuchadas por sus propios gobiernos locales. Y es ahí en donde han encontrado la oportunidad de llegar a funcionarios de alto nivel hasta la presidencia de la República, en donde han podido hacer notar sus necesidades. Entonces, creo que cada una de las personas que está presente en este Congreso puede apoyar de diferentes formas, pero sobre todo con diferentes potencialidades a todo este camino, y posicionar también lo que significa hoy en día estar en una emergencia alimentaria, es decir, conocer un poco más al respecto y ver que en verdad podemos dar todos en relación a todo de sí como profesionales en relación a la mitigación de esta emergencia alimentaria y del hambre que se está viviendo en el país. Tenemos una pregunta. ¿Cuánto ha sido la cobertura de ollas contra el hambre por día o por mes? ¿Y en cuánto han contribuido respecto al aporte de calorías y proteínas? En este caso, nuestro trabajo ha sido más de incidencia. El trabajo de asistencia alimentaria lo han hecho diferentes organizaciones sociales como la misma Municipalidad de Lima, por lo cual, como se menciona en nuestro caso, nosotros no es que hemos promovido la donación de alimentos desde la acción de la incidencia. No, lo que se ha promovido es, por ejemplo, que el gobierno central pueda asignar presupuesto para que pueda dar atención a las ollas comunes de manera adecuada o de manera efectiva. Lo primero que se logró es que el año pasado se asignen 22 millones de soles para que puedan asistir a las ollas comunes del país y de esta forma se le pueda hacer llegar alimentos de primera necesidad. Este año, por ejemplo, se ha brindado, digamos, un presupuesto bastante interesante con la última ministra del MIRIS, con Dina Boluarte, y en este sentido nuestro trabajo más va a ello. No va a recolectar donaciones, sino va a hacer incidencia al gobierno central para que se logre este presupuesto y de esta manera se pueda asistir desde el gobierno central a las ollas comunes. El trabajo que se ha mencionado de, digamos, rescate y recuperación de alimentos son iniciativas más desde la sociedad civil, desde la red de ollas comunes de la República. De ollas contra el hambre ha sido un espacio, como menciono, de incidencia para que estos trabajos se institucionalicen y sean liderados por la misma sociedad civil. Muchas gracias. Otra pregunta que nos llega es, ¿cuál es el proceso para recibir apoyo de las ollas comunes? ¿Cómo hacen para inscribirse en este caso? Hay un link específico en, digamos, en la Municipalidad de Lima para que puedan registrarse las ollas comunes como tal. Miembros de la Municipalidad de la Gerencia de Participación Vecinal llaman a la olla común, pero además también agendan una visita para que puedan verificar que todos los datos que se han brindado son correctos y de esta forma pueden estar a la base de datos de ollas comunes registradas. Este registro se comparte con el MIRIS para que el MIRIS, y de hecho ya es algo que nos han anunciado hace algunas semanas, va a generar un registro único de ollas comunes a nivel nacional para que se pueda considerar y para que pueda ser transparente ante todas las personas que quieran apoyar. En este mapa interactivo también pueden encontrar los teléfonos, el nombre, etcétera, de la olla común, para que ustedes, si quieren apoyar directamente con alguna donación, lo puedan hacer. Cuando habla de ollas comunes, ¿se refiere a las comedores populares del programa de complementación alimentaria del MIRIS? Esa es otra pregunta que nos ha llegado. Son diferentes. Las ollas comunes no tienen una ley específica. Existe la ley 3126 que las reconoce como organizaciones de base, pero no son parte de los programas de complementación alimentaria. Los programas de complementación alimentaria son atendidos por un área en específico, no solamente el MIRIS, sino también a nivel municipal, pese a los comedores populares. Las ollas comunes no son atendidas a través de PSA. Las ollas comunes son atendidas hoy en día a través de presupuestos que se le da a cargo cada cierto tiempo. MIRIS, a través de Jalihuarma, a los gobiernos locales y los gobiernos locales atienden a las ollas comunes y le brindan hoy en día canastas. Y eso es algo que nosotros también estamos mencionando que no es lo más oportuno para poder brindar esta asistencia alimentaria. ¿Por qué? Porque las canastas que brindan, si ustedes las han podido ver, en cantidades no van a acorde con lo que alimentan. O sea, es como lo que estamos proponiendo es justamente que se vea una metodología adecuada para que se pueda brindar alimentos de manera oportuna, de forma transparente, con los procesos de acompañamiento y transparencia que ya existan también a nivel local, pero además también que se pueda brindar la falsa de porcentaje de cual los comunes de forma temporal, porque cuando uno les pregunta directamente a las ollas comunes no es que todas quieran transformarse en comedores, que esa es una pregunta también. Y generalmente las ollas comunes se encuentran en las zonas más altas de la ciudad en donde generalmente no hay comedor popular. Las ollas comunes, ¿están logrando legitimidad como los comedores populares? Sería necesario poder hacer el diálogo en relación y el debate en relación a el lugar que cada uno ocupa, cada espacio o programa ocupa. ¿Por qué? Porque sí han habido algunos conflictos sociales o algunos choques en relación a los dirigentes de ollas comunes y de comedores populares. En este caso lo que se busca no es un enfrentamiento, sino que lo que se busca es un trabajo conjunto y como menciono, las ollas comunes buscan un reconocimiento de manera temporal, no para siempre, sino que de manera temporal para que, hasta que, digamos, ya no haya emergencia sanitaria y pueda haber una recuperación en el marco de la crisis económica que también se desarrolló como consecuencia de la pandemia. Entonces, en ese sentido, creería que es importante, si bien es cierto, lograr un reconocimiento que también se pueda generar la posibilidad de identificar otros escenarios en el marco de que se pueda coexistir y más adelante ya ver la forma en la cual siguen funcionando o fortaleciéndose los problemas de complementación alimentaria ya existentes. Muchísimas gracias por las respuestas a todas estas inquietudes. Agradecemos su participación y también la participación de todos los presentes que tenemos en la sala. Agradecemos y finalizamos esta sesión. Los invitamos a unirse a las siguientes salas en paralelo. Muchas gracias.